La tercera república española, por eso estamos. No es la noticia de la abdicación, sino si tenemos que seguir sin decidir los ciudadanos y ciudadanas qué modelo de Estado queremos. Y sí, tenemos que tragarnos durante 30 años más un jefe de Estado que fue impuesto por un dictador. Creo que es el momento en que los ciudadanos y las ciudadanas podamos decidir si queremos una monarquía, si queremos este modelo de Estado donde hay una familia que de forma hereditaria, como en la Edad Media, tiene poderes que no tienen y privilegios que no tiene el resto de los ciudadanos españoles. No hay nada más democrático que exigir un referéndum. Es decir, aquí ni siquiera se está pidiendo la extinción de la monarquía. Se está pidiendo que nos dejen decidir si queremos o no monarquía. Y evidentemente si saliera de forma mayoritaria, que sí, pues los que somos republicanos asumiríamos esa voluntad mayoritaria del pueblo. Pero que al menos tengamos ese derecho de decidir si eso es lo que queremos. Bueno, y ya por último, ¿cómo ven la plaza? Llena. Gracias. Curiosamente yo voté un referéndum por la monarquía o por la república y mi país. Yo soy de Brasil y ahí hubo una vez que se preguntó al pueblo y ganó desde luego la república, ganó con diferencia. Y yo creo que España tiene ese derecho. Aquí es una cuestión de derecho, que el pueblo tiene ese derecho y ya es deber de los que están en el poder dar ese derecho al pueblo. Buenas, Javier. ¿Tú? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, bien. ¿Qué hacemos hoy aquí en Sol? Parece ser que la noticia bomba de la aplicación del rey Juan Carlos ha producido que la gente salga a la calle. Nos estamos manifestando aquí a la espera de que llegue la república. Llevamos mucho tiempo esperándola mucho. Por lo menos estamos esperando la posibilidad de votar, como en cualquier democracia, qué modelo de estado queremos. En mi caso yo preferiría una república que creo que es el que representa un estado igualitario y no una monarquía que es un estado hereditario que va en contra de los tiempos a los que España debe incorporarse si quiere ser una monarquía, si quiere ser, perdón, un sistema moderno. Y bueno, creo que la noticia de hoy nos ha sorprendido en parte, pero también era previsible porque al rey se le están agotando las cartas y los apoyos. Después de las elecciones y después de la crisis del PSOE, al rey solo le queda el Partido Popular como principal valedor de la monarquía y el PSOE está ahora mismo en una crisis en la que tiene que decidir entre el pasado y la renovación. Puede haber gente del PSOE que decida mirar hacia el futuro, es decir, dejar atrás a la monarquía o por lo menos ofrecer la posibilidad de votar a los españoles y en ese caso el rey en el parlamento y la monarquía y la sucesión se quedarán en el alero. Así que creo que depende mucho de los movimientos que el bipartito está teniendo en estos tiempos. Y también evidentemente la presión que haga la gente, que yo creo que también alentada por los resultados de las últimas elecciones y por un ascenso de la izquierda más democrática, pues posiblemente ayude o empuje a que por lo menos nos enfrentemos a esa posibilidad que todos deseamos, que podamos votar el modelo de Estado que queremos. ¡Gracias!